Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros y queremos hablarle en la historia que cada 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, una fecha establecida por la Unión Postal Universal de Suiza en el año 1969 para promover nuevos servicios postales, nuevos métodos de envío y el reconocimiento de todos aquellos profesionales que hacen llegar el correo a todas partes del mundo. Esto y más en la historia. Veamos. El Día Mundial del Correo El pulso era suficiente, los controles eran ineficientes y le hacían imposible elevarse. Finalmente, luego de un par de intentos, el Éole se elevó unos 20 centímetros del suelo y Ader logró recorrer 50 metros en un vuelo donde estuvo bastante lejos de tener el control, pero le bastó para ser el primer vuelo de la historia. Pese al hito del Éole, la carrera de volar se edificó de múltiples aportes encadenados. Por ello, el invento de Ader es uno de los más que ha llevado al hombre a conquistar los cielos. En 1969, la Unión Postal Universal, organismo especializado de las Naciones Unidas, estableció el 9 de octubre como el Día Mundial del Correo. La fecha se estableció durante un congreso celebrado en Tokio. La efeméride busca hacer conciencia a la población sobre la importancia que tiene este servicio en la vida cotidiana de las personas a nivel comunicacional y la manera en que contribuyen el desarrollo económico y social de los países. Según la Unión Postal Universal, alrededor del mundo existen 663.000 oficinas de correos en las que trabajan más de 5 millones de empleados. Gracias a sus servicios, se entregan millones de cartas y paquetes en lugares más diversos y lejanos del planeta. Moisés García, Acción 10. Bueno, y ahora, amigo televidente, le tengo una excelente recomendación. Usted tiene que probar la nueva fórmula mejorada de jabón de docador DECA-12 que protege de las bacterias sin dañar la piel. DECA-12, el balance perfecto antibacterial y humectante. Tiene que buscar jabón de tocador DECA-12 en todas estas presentaciones que aparecen aquí en pantalla. La puede buscar en cualquiera de los supermercados y mercados del país. Así que esta es la recomendación que usted debe tener en las mañanas. Y si se baña por la noche, también tener jabón de tocador DECA-12. Tiene varias presentaciones que puede ver por acá. Están estas de miel, esta de coco. Así que buena recomendación para usted. Únicamente tiene que ir a buscar a jabón de tocador DECA-12. Ahora nos vamos a trasladar al otro lado, donde está Jocelyn Medrano, con Salud Materna. Jocelyn Medrano, con Salud Materna. La importancia del autoexamen de mama. ¿En qué momento debe hacerlo y cómo debe hacerlo? Ya el doctor Bismarck Sumarriba está con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, como siempre, por compartir estos temas. Y en este mes de octubre, mes de lucha contra el cáncer de mama, muy oportuno. Gracias, Jocelyn. Y buen bendición a nuestro televidente. Es muy relevante que se diga que el autoexamen de mama, si bien es cierto, el mes de octubre, y siempre lo tenemos que seguir insistiendo, se trata de la lucha del mes del cáncer de mama, ¿verdad? Sin embargo, es importante que quiero insistir que la lucha del cáncer de mama son los 365 días del año y los 24 horas del día. De manera de que esta lucha debe ser constante. Imagínate que me dice mi esposa, ¿qué vas a hablar hoy? Autoexamen de mama. Este tema no lo han valorado otra vez. Yo le digo a ella, si fuera la misma paciente con el cáncer de mama, no nos preocupemos. Porque es la misma la que tal vez no hace caso, es la misma que aparece siempre. No, son diferentes pacientes los que se presentan a diario a detectar algún tumorcito que tiene en la mama, algún nódulo en la mama. Y realmente este nódulo se pudo haber detectado desde tiempo atrás, pero ya nos viene muy avanzado. De manera que en eso que quiero es que quede ese mensaje de que la lucha del cáncer de mama es a diario. Y también se tienen que incluir los hombres, porque recuerden que un porcentaje, un por ciento de las posibilidades que aparezca en el hombre, y que también se tiene que detectar y también en el hombre, es muy agresivo, igual que en las más mujeres. ¿Cómo y en qué momento, por ejemplo, en el caso de las mujeres, del ciclo menstrual que tiene la mujer, ¿en qué momento se debe hacer el autoexamen? ¿Cómo se hace? Mira, en el caso del autoexamen de mamas en la mujer, la literatura te dice que puede ser tres días previo a la menstruación o después de la menstruación. Porque recuerden que son cambios hormonales y recuerden que la mujer durante este periodo, las hormonas, principalmente los estrógenos, están sumamente aumentados. Y ahí es donde se puede detectar cualquier tumorcito que pudo ocurrir. O que pueda aparecer. Sin embargo, yo quiero insistir, si el tiempo que lo puedes hacer se puede olvidar, entonces yo tengo que insistir, hacértelo todo el tiempo, antes, después, durante, en cualquier momento, cuando estés en el baño, cuando estés haciendo alguna... Porque lo primero que cuando hacemos el autoexamen de mamas, estar frente al espejo, puestas las manos en la cintura, verse frente al espejo y evaluar tus dos mamas. Pero yo quiero insistir en algo, recuerden que el autoexamen de mamas, las niñas desde chiquitas lo deben de hacer, porque a veces me llega la paciente y me dice, explíqueme el autoexamen de mamas, quiero conocer a mis mamas. Si vos no te conoces tus mamas, pues prácticamente estamos mal. Entonces, la lógica es que desde pequeña, desde los 12 años que comienzan a aparecer los senos, la mamá, la abuelita, que tienen que empaparse acerca del autoexamen de mamas, enseñar a la hija. Entonces, frente al espejo, ya conoces tus mamas. Si voy a conocer tus mamas, Josely, te pones frente al espejo y decís, bueno... Es importante aclarar algunas cosas curiosas, doctor. ¿Cierto o mentira que hay una mamá más grande que la otra y eso es normal? Es normal, la mamá tiene que ser más que otra y no hay que asustarse. Sin embargo, si ya miramos que es un volumen más grande, pues ahí tenemos que llamar la atención. Pero a veces puede ser que el volumen sea grande, pero a la hora de examinar frente al espejo, miramos que la mamá es un volumen más grande que otra. A veces se asustan y llegan a la consulta. ¿Está en un seno más grande que el otro? No, está normal. Entonces, si ya te lo hubiera descubierto, desde pequeña o ir a la literatura a leerlo, entonces ya prácticamente te dice, esto es normal. Si ya frente al espejo, las manos en la cintura, te fijas cómo están las mamas. Luego después las manos en el cuello te vas a ponerlas, porque la atención va a evaluar que la misma atención de la mamá a la hora de ponerlo detrás de la espalda, las manos, en el cuello, perdón, va a haber el estironamiento y eso va a ser normal que se tire. Si hay un problema de cáncer de mamá, no está el estironamiento, sino que aparece caída en donde está el nódulo. Otra vez, otra forma de ver la piel de naranja que puede aparecer en la mamá. O sea, una piel con hoyitos. Con hoyitos. Entonces decimos, eso no está bien, o alguna tumoración, ya sea la mano extendida o la mano normal en la cintura. Vas a ver eso. Ahora, eso lo miras frente al espejo. Luego después, sentada o acostada. Primero acostada y luego senta y te comienzas a palpar la mano en el cuello y la mano que examina a lo contrario de la mamá. La mano que examina a lo contrario de la mamá y comienzas a hacer así como lo están viendo. Puede ser de manera circular. Puede ser de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Pero la intención es que se examinen con la yemita de los dedos, como miran en la imagen, y comienzan a palpar toda la mamá, incluyendo el hueco axilar. Hay nódulos que pueden aparecer en el hueco axilar. A veces los nódulos, yo creo que es la forma que se están viendo ahí en la imagen, a veces solo se preocupan en la mamá. Hay que preocuparse en el hueco axilar porque hay nódulos que pueden aparecer o ganglios que pueden aparecer. Yo quiero insistir, no se aflijan por los ganglios. No en el sentido de, así en el contexto, de que un cáncer se encuentra... ¿Cuál es la diferencia al momento de palpar entre un nódulo y un ganglio? No, en el ganglio lo vas a encontrar a nivel axilar, pero también generalmente. A ver, no, yo quiero en el contexto, estamos tratando de evaluar y decir, hay que buscar ayuda en el médico para ver, pero no todo ganglio significa que es un cáncer de mamá, porque a veces la mujer puede andar en un proceso infeccioso, infección de vías urinarias, infección gastrointestinal o algún tipo de otra infección. O puede ser no solamente un cáncer de mamá, sino otras lesiones que pueden aparecer por otra situación, ¿verdad? De que puede haber los linfomas de Hodgkin u otras cosas y a veces te va a llevar a un problema mayor. Ok, quiero recordar, doctor, si me lo permite, a nuestra audiencia que puede participar del segmento, enviándonos sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Saludo, dice, muy buen tema para las mujeres. Saludo, Jocelyn, y saludo al doctor. Dios me los bendiga grandemente y excelente tema. Saludos también, Manuel Chávez. Excelente día, feliz inicio de semana. Es importante en esto la medicina preventiva, doctor, no solamente el hecho de esperar a que tengamos grandes síntomas, porque ya puede ser demasiado tarde ante un cáncer de mamá. Hay algunos comentarios en los que nos hacen algunas consultas. Buenos días, quería saber si es normal que me dé dolor cada mes. Yo me pongo la inyección del mes y a mí, pues no me viene la menstruación, pero lo raro es que todos los meses me da dolor en las puntas de mis mamás y quería saber si esto es normal. Cuando la mujer experimenta dolor mamario, que lo está asociando al anticonceptivo, si estaba antes o después, muchas veces la mujer experimenta dolor de mamás, pero si es muy intenso y estás viendo que el anticonceptivo te está provocando o te exacerba el dolor, lo que te sugiero es que quien te indicó el anticonceptivo, que te lo puede evaluar y cambiarlo, porque no te está bajando la menstruación. El hecho no es que no baje la regla, simplemente recuerden que la menstruación es una forma de desahogo de las hormonas y que se liberan y el endometro se desprende, porque cíclicamente eso es lo normal. Si ya te suspende la regla, en muchas mujeres experimentan eso. O sea, hay que buscar un anticonceptivo que la menstruación te baje para que puedas sentir el alivio, que puedas sentir, que siente toda mujer después de la menstruación. Entonces, sugiero que hagas cambio de anticonceptivo y ya sea otro tipo de hormona, ya no sea inyectado tal vez, sino tal vez tomado, para que así puedan haber cambios cíclicos y la mama vuelva a reestructurarse nuevamente. Y si aparece el dolor, el doctor tiene que examinarlo. Vamos a hablar del aspecto preventivo. Cuando hablamos del aspecto preventivo, recuerden que están los controles ginecológicos. Como decimos, la intención de nosotros no es que nos aparezcan los nódulos mamarios, porque entonces aparece el nódulo mamario y si es una mujer de alto riesgo, pues estamos encontrando un problema. Entonces, en el control ginecológico, por favor, díganle a su ginecólogo o ginecóloga que le hagan su control de mama, que le revisen su mama y que les enseñe cómo es el autoexamen de mama, si no lo sabe. Así de esta manera, usted se va a estar haciendo periódicamente su autoexamen y no tengan temor. A veces nos llegan a la consulta ginecológica y nos dicen, es que vengo por algo que no corresponde. Entonces, bueno, vaya a examinar, vaya a acostarse la camisa, asusta, pero yo solo vengo a esto. No, es que recuerden que en el aspecto ginecológico, yo pienso que somos, tenemos que ser un poco más extensos, porque yo siempre insisto que nosotros detectamos los dos tipos de cáncer más frecuentes y más causas de muerte. O sea, cuando va al ginecólogo, tiene que examinarte también las mamas. Claro, tiene que, no solamente útero, no solo pap, sino también examinar mamas. Mamas, y tal vez si encuentra alguna normalidad, pues lo sugerente es que se haga un ultrasonido de mama, que es lo primero. ¿El autoexamen, doctor, debe de realizarse todos los meses? Todos los meses, claro. Me encontraba una compañera que me decía que se miraba frente al espejo, no se palpaba nada, pero por conocerte su seno, dice, esta mama no es normal para mí. Se fue a hacer todos los estudios y apareció una lesioncita, le decían biopsia por agua fina, salía negativa, pero insistió, insistió, y al final era un cáncer muy agresivo. Entonces, al final, vos no podés palpar nada, pero si conoces tu seno, te vas a dar cuenta que es normal. ¿Cuáles son esos signos y esos síntomas que puede identificar una mujer que le da en la alerta de que hay algo malo en sus senos? Eso ya es propio de cada... Jocelyn, como yo decía, yo a esa compañera que te digo, ella dijo, no, esa mama... Por ejemplo, ya he escuchado, doctor, que puede haber dolor, que puede haber también un poquito de sensación de quemazón o de calor en las mamas. Entonces, si vos mirás, esto me lo estás experimentando, pero es la mujer la que lo tiene que decir. Porque yo como médico ginecólogo, me va a llamar la atención lo que vos me digas, que es el porcentaje en la historia clínica grandemente para un diagnóstico. Entonces, yo puedo palpar la mama, yo puedo decir, yo no encuentro nada, le mando a ser rotación de mama, pero a veces la paciente me dice, es que doctor, esto no es normal. Ok, entonces nos hace, vamos a comenzar a investigar. Y ahí yo quiero insistir, que a veces es la alarma que nos tiene que dar y bueno, hacer un exhaustivo diagnóstico clínico, porque a veces puede ser que sea algún problema, como decíamos, el anticonceptivo, algún dato que estamos viendo, a ver los ovarios poliquísticos también puede tener este problema. ¿Qué hacer, doctor, cuando ya detectamos algo que no es normal, que nosotros consideramos que está fuera de lo normal en nuestro seno? Usted mencionaba lo del ultrasonido. ¿Qué más? En principio, ir a un ginecólogo que te haga la revisión, luego el ultrasonido, si el doctor mira que hay un dato que no parece bien, hacer una biopsia por aguja fina, que eso ya te lo hace, ya te acompaña del patólogo. ¿Tiene que hacerse mamografía o no? La mamografía se va a definir, hoy en día se está definiendo un nuevo control que después de los 40 años y siempre y cuando hayan factores de riesgo y cada año, antes se hacía después de los 35 años, pero yo quiero insistir, a veces va a depender del ginecólogo, qué está viendo, qué le está dando, qué datos está presentando la paciente. Entonces, vamos a la biopsia por aguja fina, luego la mamografía la dejamos como alternativa ya al tercero y así aparece algo grande, pues tenemos que hacer una biopsia en exéresis, que es sacar el tumorcito o si aparece algo mayor, pues hacer la tumorectomía ampliada, que eso ya tenemos que auxiliarnos del ginecólogo-oncólogo para que nos colabore y nos ayude a identificar a la paciente. ¿Sus recomendaciones de cierre, doctor? Recuerden que el autoexamen de mama nos permite evaluar su mama a futuro y también del presente. Por favor, a la mamá, a la abuelita que tiene niñas desde los 11 años, por favor, enséñenle a la educación del autoexamen de mama, porque así nosotros vamos a prevenir un montón de casos de mama. Recuerden que el control tiene que ser anual y el ginecólogo va a definir si va a ser cada seis meses o bien los exámenes igual de laboratorio, porque a veces la mamografía no sería así a todo el mundo, porque recuerden que esos rayos X también producen daño a la mujer, pero nosotros vamos a definir en el momento a qué examen mandarles. Gracias, doctor, por habernos acompañado y hablar de ese tema tan importante. Vamos a dar continuidad en todo octubre en el segmento de salud materna a estos temas de gran importancia. O sea, no solo octubre, siempre hay que estar atento a su seno, a los cambios en todo su cuerpo, en la parte de los cánceres ginecológicos. Ya lo decía el doctor, este el cáncer cervicouterino es el cáncer de mama. No, no, lo que quiero insistir es, disculpame que se me fue, porque es importante decir, apriétese el pezón. Si hay salida de sangre o de cualquier otro líquido, díganle a su ginecólogo para que podamos hacer un papá Nicolau de la muestra. No crean que el papá Nicolau solo se hace a nivel del cuello de la matriz. Se hace el papá Nicolau para identificar si esas secreciones, pueden ser malignas. Muchas gracias, doctor. Muy válido ese último dato que ha compartido con nosotros. Vamos con más en Acción 10 en la mañana. Tiene que ver con educación. La siguiente información. A continuación nos tiene Andurín Ortiz. Adelante. Gracias, Jocelyn. Así es, como ya mencionaba, si es que si usted en este momento está buscando una nueva oportunidad laboral, déjeme comentarle que nosotros le traemos una muy buena noticia, y es que la Universidad de Ciencias Comerciales, UCC, está organizando la octava feria laboral. Pero para comentarnos sobre los datos más específicos, tenemos acá como invitado a Nelson Manzanares, quien es director de Proyección Social de UCC. Bienvenido. Buenos días, Andurín. Muchísimas gracias por este espacio en el Canal 10, y sobre todo darle una excelente noticia a las fieles televidentes sobre lo que es nuestra Feria del Empleo. A través de la Dirección de Proyección Social es una de las actividades más importantes que nosotros desarrollamos como un eje transversal para que nuestros egresados y estudiantes de los últimos años de las diversas carreras puedan tener esta oportunidad a fin de que puedan desarrollar ya sea sus prácticas de formación profesional o un puesto de acuerdo a las más de 47 empresas que nosotros vamos a tener en esta importante Feria del Empleo. ¿Cuándo se va a realizar esta feria y cuántas personas van a poder asistir? Bien, esta Feria del Empleo nosotros la vamos a desarrollar el día 11 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, va a estar en el Centro de Convenciones del Hotel X para que puedan llevar sus currículums y de esa manera también puedan tener una oportunidad. para que puedan tener una entrevista laboral. ¿Cuántas plazas van a estar disponibles para la población que decida asistir a esta Feria del Empleo? De acuerdo a nuestro análisis en esta Feria del Empleo, sobrepasamos nuestras expectativas porque pensamos de que podemos tener más de 375 plazas de las que hoy en día más de un sinnúmero de empresas en las cuales nosotros nos enfocamos con el perfil de las carreras de UCC, son las que vamos a tener durante esta importante Feria del Empleo. ¿Cuáles son esos perfiles laborales o profesionales que ustedes están buscando en esta Feria? Actualmente nuestros perfiles están enfocados de acuerdo a cada una de las carreras que nosotros tenemos. Vamos a tener, por ejemplo, empresas del sector financiero, vamos a tener empresas del sector administrativo, vamos a tener empresas del sector mercadológico, vamos a tener empresas a las cuales también estamos visualizando del cual no solo los estudiantes o los jóvenes pueden participar, sino que también estas Ferias nosotros las estamos desarrollando para el público en general y para el público en general también estamos haciendo una muy excelente noticia de que hay empresas de las que están buscando un perfil y personas de las cuales pueden ser de la tercera edad y eso conlleva a una oportunidad laboral en la que ustedes pueden tener durante esta importante Feria. ¿Quiere decir que no hay un rango específico de edad? ¿Cualquier profesional puede asistir a esta Feria? Perfectamente nuestras Ferias son abiertas a fin de que puedan participar todas aquellas personas que tengan ese interés del poder tener esta oportunidad laboral. Importante porque a través de estas Ferias vos como aspirante a un puesto laboral puedes conversar directamente con esta persona encargada de la empresa, puedes conocer más, esa persona también puede conocerte más no solamente con leer tu currículum, sino tener un contacto directamente. Exactamente, esa es la idea de la cual las más de 47 empresas van a tener este perfil del que los estudiantes y el público en general, nuestros egresados, pueden tener esa oportunidad del cual van a tener esa importante entrevista a fin de que puedan tener su currículum. Es importante de llevar no solo un currículum. Vamos a tener más de 47 empresas, es decir, que ustedes pueden llevar más de un currículum vitae a la cual ustedes perfectamente pueden ingresar. Nosotros a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ya listos para poderles atender. Vamos a tener tres ciclos que son importantes al momento que puedan ingresar. La primera parte va a ser de que va a haber un QR donde el aspirante va a llenar una ficha de inscripción. Esa ficha de inscripción es la base de datos en la que nosotros vamos a ir registrando al momento que puedan llegar a la cita laboral. Luego va a haber un área de espera a fin de que en esa área de espera podamos tener también conferencias, temas de interés, cómo poder desarrollar un currículum, cómo puede ser una entrevista laboral exitosa, a fin de que también puedan tener esa oportunidad de poder saber cómo van a entrar a esa entrevista. Y luego vamos a tener un periodo de aproximadamente 10 minutos donde los aspirantes pueden tener una gama de información donde van a estar todas las empresas ubicadas en un mismo lugar. Interesante, que genial que van a tener como una guía para que la persona aspirante a este puesto laboral tenga una, o más bien tenga mayor efectividad laboral. Lógicamente, claro que sí, para nosotros eso es un elemento muy importante dentro de la planificación, organización de nuestras ferias y sobre todo también es importante de poder recalcar que esta octava feria del empleo nosotros la estamos haciendo en el centro de convenciones del Hotel Ex, como parte también de la celebración de los 60 años de vida universitaria de nuestro campus UCC. ¿11 de octubre entonces? 11 de octubre a partir de las 8 de la mañana, recuerden vamos a tener esa oportunidad laboral y sobre todo también a nuestros egresados de nuestro campus de Matagalpa, nuestro campus de León, pueden perfectamente venir a esta importante feria laboral que para ustedes es una gran herramienta, una gran estrategia del que puedan tener esa oportunidad laboral. Muchísimas gracias don Nelson Manzanares, el director de proyección social de UCC. Así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Muchísimas gracias Xochitl y es que las células T que persisten y se ubican en áreas estratégicas del cuerpo ante este posible ingreso de un patógeno podría ser más eficaces y longevas debido a un estudio realizado por expertos de la Universidad de Missouri. De esta forma este hallazgo puede ayudar a fortalecer las barreras y protegernos de los virus. Te contamos en la siguiente nota. Cuando los humanos o los animales se infectan, el sistema inmunológico del cuerpo intenta no solo eliminar la infección, sino también crear una memoria del patógeno que la causó. A diferencia de los otros subconjuntos de memoria, las células T no abandonan el tejido y continúan patrullando en busca de signos de reingreso de patógenos. Si esto sucede, desencadenan respuestas inmunes congénitas y controlan inmediatamente la reinfección en tejidos como el pulmón, la piel y el intestino. Ahora, investigadores de la Universidad de Missouri están a un paso más cerca de fortalecer el ejército de las células T, en un estudio reciente, descubrieron que al manipular una vía de señalización molecular en estas células, que participaban en la eliminación del virus de la influenza en los pulmones, se puede mejorar la fuerza y la longevidad de la memoria inmunológica producida. Sus conclusiones se publicaron en una revista internacional. En Mateiceiro y Marks Daniel, profesores asociados de la Facultad de Medicina de la Universidad, dirigieron el estudio que involucró modelos únicos de infección por influenza en ratones, añadiendo que las células T pueden reconocer parte de los virus que no mutan, es decir, si se logran fortalecer las células y extender el periodo en el que pueden hacer su trabajo de manera adecuada, el sistema inmunológico del cuerpo en última instancia estará mejor preparado para luchar contra la infección y disminuir la gravedad. Ese hallazgo puede potencialmente respaldar el desarrollo del futuro de vacunas y terapias más efectivas para combatir la influenza y otras infecciones respiratorias con el objetivo final de aumentar la memoria inmunológica del cuerpo, que puede prevenir y disminuir la gravedad de las infecciones y reinfecciones. Moisés García, Acción 10. Muchas gracias, continuamos con más de Acción 10 en la mañana, ya estamos en este segmento y para hablarles sobre el Día Mundial de la Visión que se celebra este próximo 12 de octubre. Cada segundo jueves de este mes se conmemora y por supuesto para hacer conciencia en que debemos revisarnos bien la vista para evitar cualquier tipo de afección y para hablar del tema. En este tema ya nos acompañan dos especialistas, el doctor Abraham Delgado y también Nathalie Herrera, ambos de la Fundación Ophthalmológica Nicaragüense. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 10. Pues en esta mañana efectivamente estamos acá para recordar a toda la población nicaragüense que el segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. Este año el tema es ama tus ojos desde el trabajo y nada más importante que hacer sensibilidad y recordar a los dueños de empresa, al Estado mismo, a los trabajadores que desde el trabajo perfectamente podemos hacer mucho por nuestros ojos. Es un día para reflexionar porque muchas veces como seres humanos nos descuidamos de nuestra salud visual o ocular. Como bien lo dices, los ojos a veces hablamos de que es el órgano más importante y que nadie quisiera perder. Pero como cuando estamos jóvenes no tenemos ninguna molestia, cuando estamos adultos no tenemos molestia y cuando llegamos a la tercera edad hay un buen porcentaje de gente que tampoco tiene molestia. Entonces pasa desapercibido porque no pone en riesgo la vida de ese paciente o de esa persona. Pero sí deberíamos de tener, digamos, y hacer efectivo lo que es pregona la Organización Mundial de la Salud y es de que a nuestros ojos debemos darle el siguiente chequeo. Al nacimiento pasar una consulta, cuando entras al preescolar pasar una consulta, cuando entras a la primaria pasar una consulta, cuando entras a la secundaria pasar una consulta, cuando entras a la universidad pasar una consulta y después de los 30 años una consulta anual durante toda la vida. Así es, doctor. Natalie, comentanos qué actividades previo y durante la celebración del Día Mundial de la Visión que es este próximo 12 de octubre van a estar realizando ustedes para que la gente que nos está viendo en este momento pongan mucha atención y puedan asistir. Bueno, Dien, nuevamente un gusto poder estar con ustedes. La jornada se va a estar impartiendo en Fundación Oftalmológica Nicaragüense que está ubicada en calle 27 de Mayo, contigo donde fue el Cine Cabrera. Esta jornada, ya como comentó el doctor, ya empezamos y arrancamos con una. El 7 de octubre, la segunda para todos aquellos que no pudieron participar, tenemos uno que es el mero día, el propio día, que es nuestra fiesta, el Día Mundial de la Visión que se celebra a nivel mundial, que es el 12 de octubre. A partir de las 7 de la mañana nosotros ya vamos a estar atendiendo y nuestra próxima jornada será el 21 de octubre. Así que tenemos dos oportunidades más para asistir a esta jornada, el 7 de octubre y 21 de octubre a partir de las 7 de la mañana. Y algo muy importante, Natalie, ¿tendrá un costo esta jornada o es totalmente gratuita? ¿Y qué se va a hacer con las personas que tengan una afectación bastante mayor en comparación a otras que salgan bien, por decirlo así? En esta jornada hay que tener en cuenta que es gratuita al 100%, las jornadas oftalmológicas son gratis, habrán grandes y promociones súper mega, ultra grandes por así decirlo, en descuentos en lentes y en procedimientos quirúrgicos en todas aquellas personas que lo necesiten. Es importante que aquí estamos invitados todos los nicaragüenses, así que no hay excusa para que no puedan asistir y poner el lema también que tenemos en este año del Día Mundial de la Visión, ama tus ojos en el trabajo. Así que aquí están invitados desde la pequeña empresa a la más grande empresa, microempresa, toda la población nicaragüense estamos invitados. Doctor Delgado, ¿cuáles son las principales afecciones que nosotros como seres humanos presentamos en nuestra vista? Para que previo a este día nosotros hagamos conciencia. Bien, Jimmy, realmente digamos las principales afecciones oculares son los defectos refractivos. Defectos refractivos quiere decir a aquella persona que tiene urgencia, necesidad de usar un anteojo por ser miope, por ser hipermétrope, por ser presbita, que es la vista cansada en los mayores de 40 años y después de estos defectos refractivos, la más frecuente afección se llama catarata. En este caso sería la ceguera, doctor. Aparece, digamos, en la tercera edad y provoca una ceguera, pero es una ceguera reversible. Realizas una cirugía, le implantas un lente intraocular y lo devolves nuevamente a trabajar porque el paciente que recupere esa visión se entusiasma tanto que es como que le quitaras 10, 20 años de encima. Por eso la importancia de este día para revisarse a tiempo y no tener una afección bastante severa como es el tema de la ceguera, ¿verdad, doctor? Así es, y dentro de la ceguera tenés otras enfermedades que esas son preocupantes porque si dañan la visión es irreversible, como por ejemplo el glaucoma y la retinopatía diabética. Entonces, estas personas que por alguna razón genética o por problemas que tienen que ver con la alimentación hacen diabetes, ojo, la diabetes es muy silenciosa y puede llegar, digamos, a causar ceguera a través de una complicación que todos conocemos, se llama retinopatía diabética. Esos hay que estarlos chequeando periódicamente, a veces hasta dos, tres veces por año. Ok, excelente, doctor. Natalie, comentanos si va a haber cupo limitado este próximo 12 de octubre y el 21, que sería la próxima jornada de Fundación Octamológica Nicaragüense. Y previo o después de esto, van a haber seleccionado para alguna cirugía, esas cirugías van a tener costos, van a tener descuentos y háblanos un poco también de las promociones que van a tener precisamente los dos días siguientes. Bueno, aquí cupo hasta el momento no disponemos, pues están invitados a toda la población nicaragüense. Los costos como tal de la cirugía se dan el mero día cuando ya posteriormente cada paciente pasa la consulta. Exacto, porque cada paciente es independiente a la patología que otro paciente pueda tener, por ende los costos varían y lo que sí podríamos manejar son las promociones en cuanto a lentes. Hay lentes desde 850 Córdobas, el más económico, hasta 1350 Córdobas, que eso también va a variar dependiendo de la necesidad de cada paciente que necesite en el momento de la examinación. Ok, cualquier afección puede curarse, doctor, afección ocular. Sí, claro, por supuesto digamos de que lo más importante y lo más relevante es hacer la pesquisa, hacer el examen, hacer el screening, determinar qué es lo que tiene ese paciente y siempre vamos a encontrar una solución, siempre vamos a darle alternativas para solucionar el problema visual que tiene cada uno de los pacientes. ¿Cuál serían las recomendaciones, doctor, a la audiencia que nos está viendo en este momento y tiene cualquier tipo de afección y aún no se ha visto a tiempo y aquellos que no tienen y a veces le restan importancia, dice me siento súper bien, veo bien, no tengo ninguna afección, pero el llamado, ¿cuál sería para que se esté realizando chequeos constantes en nuestra vista? Ok, lo relevante de todo esto es que yo puedo tener una visión satisfactoria, puedo tener 20-20 de visión y tener necesidad de anteojos. Muchas veces esos se jactan y dicen yo veo hasta una hormiguita allá lejos y cuando les haces el examen son hipermétrofes, son pacientes que no pueden mantener más de 10 minutos una lectura y entonces se quejan de dolor de cabeza, se quejan de cansancio, prefieren ir a acostarse, no quieren hacer las tareas si son niños, no quieren seguir en el teléfono o en la computadora si son adultos. Entonces todos tenemos la obligación de hacer una pesquisa por lo menos una vez al año y lo relevante digamos ahora es que desde nuestra empresa de trabajo podemos hacer cualquier actividad para ahí mismo determinar a través de un examen tan sencillo como la agudeza visual si tenemos problemas o no tenemos problemas. Muchas gracias Natalie y también doctor Abraham por asistir acá a esta entrevista y hacer el llamado a la audiencia a que se realice chequeos constante en nuestra vista y por supuesto evitar cualquier tipo de afección. Así es. Vamos a trasladarnos al otro lado del estudio, se encuentra Tatiana Artiles quien nos va a brindar información siempre de interés. Adelante Tatiana. Gracias Jimmy y es que ya empezaron a salir los primeros ganadores y cada vez se reportan muchos más. Llegó la promoción que todos los Cepo Lovers estaban esperando, destapar, raspar y ganar. El alivio ahora viene con grandes sorpresas, al comprar tu Cepol un guento de 30 gramos descubrirás una raspa con grandes sorpresas, son más de 2.500 premios y vos que estás esperando para ir por el tuyo, Cepol se frota y el alivio se nota. Con esa información vamos a una pausa comercial, no se vaya porque en seriedad regresamos con su revista Acción 10 en la mañana. Consulta con el especialista es presentado por Clínica Doctor Virgilio Mongalo. Ya está con nosotros nuestra odontóloga Javiera Alguera para conversar un poco sobre los implantes dentales pero también sobre una jornada. Quienes pueden participar, ya ella nos lo va a decir. Bienvenida, que grato que nos acompañe doctora, hablando un poquito de implantes dentales. Si bien es cierto, hemos conversado en algunas ocasiones sobre lo que es un implante, las personas que pueden tener este procedimiento, pero ¿qué es lo que se necesita saber puntualmente sobre el implante dental? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, para ser puntual, ahorita pacientes que no tengan dientes, que le hagan falta algunas piezas dentales, verdad, es importante que visiten a la clínica, verdad, que tengan ciertas dudas acerca de, bueno, si tienen algún aparato removible, si tienen alguna prótesis que se sientan incómodos, entonces pueden acudir a la clínica. Nosotros estamos haciendo, prácticamente estamos a dos semanas, verdad, de empezar una jornada social de implantes y, bueno, prácticamente solo tenemos 10 cupos. Entonces, como sale en pantalla, verdad, los pacientes que presenten este tipo de casos donde no tengan completamente dientes, nosotros colocamos esos cuatro tornillitos que eventualmente, bueno, vamos a esperar unos 6 a 8 meses para que integren y luego vamos a estar colocando una prótesis con broche, verdad, esto se va a sentir más estable en el paciente y él se lo va a poder quitar o poner para una mejor limpieza. Entonces, funciona de esa manera, la prótesis tiene un brochecito que traba directamente sobre el implante. También tenemos otra opción, verdad, que es una prótesis fija, atornillada, eso va a depender, es verdad, que si el paciente tiene un muy buen hueso, entonces si tiene un buen hueso, entonces podemos colocar más implantes y podría optar por una prótesis atornillada, que eso sería ya lo mejor, verdad. Sí. Entonces, bueno, de eso se trata la jornada social, verdad, que estamos ofertando a todos los televidentes que vean el canal, la consulta completamente gratis y luego nosotros le vamos a hacer una valoración completa, no solamente si le hacen falta algún diente, sino que completamente vamos a hacer un análisis y luego vamos a diagnosticar a ver si el paciente podría optar o no por este beneficio, verdad. Sí. Entonces, agradeciéndonos también a toda la gente que ha llegado a la clínica y que ha participado y prácticamente la mayoría de ellos ya están esperando prácticamente el día de su cirugía. Qué bueno. Entonces, estamos muy contentos y pues siempre recordándoles que ya estamos en la última semana, dos semanas a partir del 23 de octubre, sí, el 23 de octubre. Sí, ¿cómo hacer, doctora, para participar en esta jornada, el paso a paso? Bueno, lo primero es llamar a nuestros números de WhatsApp, creo que salen en la parte de abajo. Tenemos ahí a una muchacha que siempre está recepcionando o por WhatsApp, ustedes nos pueden enviar un mensaje, ella les va a agendar y le vamos a dar una cita, o sea, no crean que le vamos a... es gratis. Sí. Luego de eso, nosotros vamos a hacer un plan de tratamiento, según sea el caso, ¿verdad? Según el plan de tratamiento, el paciente va a elegir qué es lo que ellos necesitan. Exacto. Dado las dos opciones. Sí. Entiendan que un implante es caro, ¿verdad? Sí. Normalmente los costos son bastante altos, están más o menos entre mil dólares, mil doscientos dólares, pero por medio de estas jornadas, que es meramente para pacientes de escasos recursos, nosotros estamos ayudando a este tipo de personas para que puedan optar por un tratamiento que es caro, pero puede ser alcanzable a su bolsillo. Ok, con un descuento. Con un descuento, exactamente. Ellos van a pagar prácticamente un 20% del valor del plan total. Correcto. Entonces. Independencia de lo que ellos vayan a necesitar. Así es. O sea, no es que todos vayan a ser por igual. Por eso yo les invito a que lleguen a la clínica primero y así se les hace un plan de tratamiento individual para cada paciente. Doctora, para aquellos pacientes que se están preguntando, yo vivo fuera de Managua, ¿será que yo puedo participar en esta jornada? ¿Se puede? Claro que sí. Nosotros de hecho tenemos pacientes que vienen de Costa Rica, Bluefield, por Nile. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo único que les pedimos es que cada cierto mes tienen que presentarse a la clínica para hacer su chequeo. Y esto se necesita de bastante paciencia porque son tratamientos largos. No es que simplemente colocamos el implante y al día siguiente tenemos el diente. No, tiene que llevar su proceso de integración y hasta después, ¿verdad?, colocarles la prótesis ya sea ocho meses después. Puede ser a una muela, puede ser un diente, puede ser toda la dentadura. Puede ser toda la dentadura. Por eso una invitación que les digo que si ustedes tienen un abuelito o una abuelita, ¿verdad?, que anden con algo, una prótesis, entonces fíjense qué es lo que le incomoda, ¿verdad?, ¿verdad?, y luego invítelos aquí en la clínica porque así todas las dudas serán aclaradas con nosotros, ¿verdad? Correcto, doctora, muchísimas gracias. ¿Hay alguna contraindicación para los pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, cardíaco, diabetes, hipertensión, problemas crónicos? Sí, algunos pacientes que tienen problemas en algunos huesos, ¿verdad?, por eso hacemos un estudio previo, ¿verdad?, para ver un análisis con el internista, ver qué medicinas, qué exactamente medicinas están tomando porque algunos son contraindicatorios para la colocación de los implantes. Gracias, doctora Javier Alguera, odontóloga, y por supuesto ya la invitación está hecha, ahí vemos los números de teléfono en pantalla para que usted vaya, visite la clínica del doctor Virgilio Mongalo e inmediatamente también puede hacer su cita y valorarle todo lo que tiene que ver con su procedimiento. Gracias, doctora. A la orden. Vamos de inmediato a saber qué va a preparar el chef y están las muchachas también ahí listas. Adelante. Consulta con el especialista fue presentado por Clínica Doctor Virgilio Mongalo. Cocina con sabor llega hasta tu pantalla. Ya, presentado por... ¿Sabes de lo que te pierdes cuando pides lo de siempre? De esto. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes. Estamos felices porque estamos iniciando una semana y por supuesto en nuestro segmento Cocina con sabor un invitado súper especial que siempre es Pepsi, sed de más. Por eso queremos presentarles todas las bebidas de Pepsi, las presentaciones en lata, esas que están apareciendo también en pantalla, pero les queremos dar también una receta espectacular. Para eso vamos a darle la bienvenida a nuestro chef Héctor Acosta y también a Tatiana Artile. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos súper contentos dando inicio a esta semana de un fin de semana bastante ajetreado, como decimos popularmente, un fin de semana de mucho trabajo, pero ya por fin es lunes y usted puede disfrutar del segmento Cocina con sabor. Mi querido chef, ¿cómo estáis? Sobre todo, ¿qué hizo el fin de semana? Trabajar, como decís, siempre, siempre hay trabajito por ahí, bastante trabajo. Eso es bueno, ¿verdad? Uno como que tiene ánimos cuando uno trabaja. Sí, pero bien, fíjate, un fin de semana con trabajo, pero muy tranquilo. No como otros que uno termina cansado y viene el lunes, hoy no, venimos con mucha energía. A propósito, llovió en tu casa ayer. Sí, pero bastante. Fíjate que no, poco, pero escuché a la gente que dice que estaba lloviendo fuerte. ¿Y usted? No llovió tanto, fíjate. Estamos cerca sin nosotros. Bueno, algo cerca. En mi casa llovió cuatro horas sin parar, con rayos que casi me caían en la cara. Pero es que no sabes dónde estaba el chef ayer. Ah, bueno, pues punto. Lo olvidé contar un día. No, mentira el chef. No, dicen que estuve lloviendo en algunas partes de Managua, en mi casa no, pero qué rico, ¿verdad? Que llueva para descansar. Bueno, estamos en octubre. Ya que debería, ¿eh? Debería ser el último mes, el mes más fuerte, que llueve todos los días. Parece octubre-mayo, ¿verdad? Porque está lloviendo más que en esas temporadas que llueve. Sí, pero imagínate entonces, esta lluvia deliciosa con una película, ojalá no haya, Tormenta Eléctrica, y disfrutes una deliciosa Pepsi, como la que le vamos a entregar ahorita a mi querido chef Héctor. Eso les iba a decir, y mi Pepsi. Sí. Aquí está, señores, aquí está la Pepsi del chef Héctor. Vamos a destaparla. Oiga eso. Oiga, oiga, el sonidito feliz. Ay, qué delicia. Y vamos a servirse la chef. Chef, qué bien atendido que está usted, ¿eh? Sí, 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 no, y mi favorita, ¿verdad? Sí. Esa Pepsi. Esta Pepsi que es máximo sabor y es sin azúcar, chef. Así que usted tiene que probarla, pues, probarla una vez más, porque siempre se la vive bebiendo. Qué heladita. Para que nos cocine rico, chef. Yo soy el más feliz, el más feliz todos estos días con Pepsi. Ahí nos regala un poquito. Definitivamente. Y a propósito, para recordarles, chef, que la receta pasada usted hizo un platillo con Pepsi. Así. Para la gente que se la perdió o tal vez no sabe cómo incorporar esta bebida gaseosa a su platillo de diario. Sí. Recuerde que en el Facebook de Canal 10 lo encuentra para que le dé a retroceder y verlo las veces que quiera. Le puso a la mezcla, ¿no? A la mezcla le pusimos para hacer la tempura. Le pusimos Pepsi y queda espectacular. Bueno, ustedes lo probaron. Sí, 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 todavía lo tengo en recuerdo yo para poder hacerlo en la casita. Chef, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo mexicano. A ustedes les gusta la comida mexicana, siempre me han dicho. Hoy vamos a hacer una... ¿Cómo es? Una flauta. Es, una flautita. Una flautita, pero versión desayuno. Le vamos a agregar huevo. La vamos a hacer versión desayuno para esos días que ustedes estén un domingo, se quieran levantar tarde. Y su pareja, sus novios, como yo sé que a ustedes las atienden muy bien, que les hagan una flautita. Me parece perfecto, mi querido chef. No se delate, compañero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ponen arriba? No se delate. No, no, no. Aquí. Aquí nosotros guardamos la postura, pero se nos delató ella misma. No, yo no. Esto es un desafío, ¿eh? Es un desafío porque estamos listos. Es hora de retar a la receta con Pepsi. Sí, en el mundo de la cocina, la creatividad es la clave y en tu casa tú eres el chef. Reta la receta con la elección perfecta para tus momentos más sabrosos con Pepsi. Chef, ayer me reté y yo en la casa. Hice un pollo, un arroz con pollo, pero sin zanahoria, ¿verdad? Como que fuera arroz a la valenciana, pero sin zanahoria. Hice un arroz con pollo como que fuera arroz chino, pero sin salsa chino. ¿Qué fue eso? O sea, se lo parró con lo que tenía en la casa. Al final te serviste un chop suite. Pero en la creatividad, ¿no? No, claro. Este estaba desafiando. Exactamente. Y con tu Pepsi, por supuesto, ayer, ¿verdad? Porque aquí en mi casa no llovió y entonces yo voy disfrutando de esa Pepsi bien en la edita. Vamos con los huevos, rapidito vamos a abrir un poquito. ¿No hemos leído la receta, chef? Tati, ah, bueno, sí, vamos a ir leyendo la receta. Con la mano, con la mano, Tati, con la mano. No, eso me da miedo. Eso, Tati. Ahí está la receta en pantalla. Xochitl dice flauta de jamón y huevo que se necesita. Patrocinado por Pepsi, por supuesto, un paquete de tortilla de harina, que ahí nos va a mostrar el chef. Tres rodajas de jamón, un tomate, dos chiltomas de colores, cinco huevos, 25 gramos de queso rallado, tres cucharadas de mayonesa. También, bueno, ahí está la receta para que ustedes la puedan seguir viendo. Una cucharada de mostaza, culantro y salsa chipotle. Ese es para finalizar ya la receta, chef. Porque recuerden que es mexicano, le vamos a dar ese toquecito picantito. El chipotle es un jalapeño ahumado, no es un chile muy picante y es perfecto para acompañar con todo esto que vamos a hacer. Ahí está, aquí nada más estamos batiendo huevo y le agregamos un poquito de sal. ¿Cuántos huevitos pusiste ahí? Dos huevitos, dos huevitos. Vamos a hacer sencillitos. Vamos a coger acá nuestra... Me he llevado dos recetas batiendo la tatiana, chef. Sí, ¿verdad? ¿No te vas a dar el chocolate? El huevo, el huevo es una proteína increíble. Ay, yo lo amo, chef. Y ya, gracias a Dios, no está la teoría de que no puedes comer tantos huevos por el... ¿Colesterol? ¿Colesterol? No sé qué. No, ahora ya no. Pero algunas personas son... Algunas, las que tienen problemas de colesterol, sí, no sé. No sé. Yo recuerdo que a mi mamá sí le prohibieron comer tanto. Lo que pasa es que antes la medicina ha avanzado tanto que no. Yo me acuerdo igual con mi papá y él comía huevo todos los días y tenía el colesterol alto y no... Sí, no pasaba nada. No pasaba nada. Son otros tipos que no hacen ejercicio. Ajá, tal vez suprimir, por ejemplo, comer los huevos, ¿verdad? Pero dejar de comer queso, algo que te crema, algo que te suda más todavía el colesterol. Cuando dejamos de hacer ejercicios nos vienen todas las enfermedades. Cuando dejamos de hacer ejercicios. Así es que bueno, sí. Aunque sea, chef, no sé, cuatro horas a la semana, sería genial que hiciéramos algo de ejercicio. Siempre somos personas que tenemos que estar en movimiento. Cuando no nos movemos, empiezan los problemas. Zumba, cocinar, chef, es un ejercicio también, le cuento. Lo que sea, todo, todo. Bate que bate, bate todos los huevos de la casa para todo. Uno se está moviendo de un lado a otro y ya está. Vamos a hacer nuestra flautita. Voy a poner un poquito de quesito aquí, queso cheddar. Le voy a poner un poquito de mostacita, miel también. Aquí vamos a hacerlo con todo. Vamos a ponerle cebolla, perdón, esto no lleva cebolla. Chiltoma, queso. Tomate, queso. Un quesito, una rodajita de jamón. Échale dos, chef. Dos, pues, dos, mando. Lo que pasa es que no quiero tener problemas para... Y le vamos a poner nuestro huevito. Para envolverlo, chef. Para envolverlo, sí. Porque esto lo tenemos que medio freír. Le voy a contar la historia de la... De la flauta. De la flauta. Nacen en México, en Sonora. Y las flautas las empiezan a ser rellenas de pollo, las hacen rellenas con carne. Vean, acá vamos a... Ese paso, chef, hágalo en pantalla para que la gente lo vaya viendo. ¿Le parece? Sí, vamos a ir poniéndolo acá. Quiero es que mi aceite... Como son tortillas de harina, se cocinan rapidísimo. Ahora hay que tener cuidado. A ver, Tati, otra vez, ¿qué le puse? Ajá, ¿qué más, Tati? Mostaza miel. Ajá. Mira que se me olvidó. Tomatito, se lo echamos arriba. Normal, chef. Chilitomita. No, vamos a hacer una decoración con la lechuga. Quesito. Quesito. Y ahora huevito. Lo que no quiero es que... Huevito. Huevito. ¿Qué les parece esto para un desayuno un domingo ahí con una Pepsi? Relax. A ver. A ver, aquí. Necesito que por favor me... Préjeme su tableta y así se la voy a... Yo le acomodo todo, chef. No se preocupen que usted le estrella el día de hoy, que esta mañana. Yo veo por acá. No crean que es que le estoy haciendo esto para que me dé más comida después. Yo sí creo eso. Sí, crees eso. Vamos a... Xochitl. Está bien, está bien. Vamos a buscar ahorita los saludos a través de la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Recuerde que si usted sí tiene que ir ya para el trabajo. Bueno, ahí vamos. Primero vamos a enfocar. Ya tenemos a Yulay ahí. Metemos acá y le damos la vuelta a la flautita. Nos queda como una flautita larguita. Pueden conseguir otra tortilla que sea más larga. Ayuda, eso son los deditos, ¿verdad, chef? La yema de los dedos. Para empujar. Para empujar para adentro. Vamos a hacer otra. Présteme una tortillita. ¿Cómo es el movimiento, chef? Tiene que ser así. A ver, mi Yulay. Y acá. Acá y acá. Con el dedito gordo empujando. Ya va a hacer este bú. Ya va a hacer este bú. Ok. Vamos a temperar un poquito esta tortilla. Vamos a ver. Mira. Dice chef Claude Robleto. Saludos, chef. Ya nos dieron ganas de disfrutar una Pepsi bien heladita para el almuerzo. Verdad. Qué delicia. Qué divino llegar del trabajo, beberse una buena Pepsi y disfrutar un almuerzo riquísimo. Así es. Estamos armando otra para Tati. Y vamos a ponerle... Vean que con dos huevitos, ¿cuántas hacemos? Con dos huevitos, claro, porque es que le está poniendo jamoncito y todo, por eso va súper lleno. A ver, Tati. A ver, no me juzguen. Qué rico. Pay attention, please. Cubrimos todo primero, toda. Y jalamos. Eso está. Ahí. Se me salió por aquí, sí, chef. No pasa nada. No importa porque está lleno, no importa. Lo dejamos para la otra. Ok. Y entonces vamos a ponerla acá. No pasa nada, solo que esa persona va a comer menos huevos que el mismo huevo. Vean, vean, las flautitas tienen que quedar así doraditas. Porque van a llevar una salsa encima. ¿Verdad? Vamos a ver, tenemos más huevos para otras. Vamos a hacer otra. Oye, a la flautita se le puede poner lo que sea, no es como algo específico para que sea flauta. Puede ir con pollo, no. Lo importante es que lleve una salsita afuera o encima. Por eso es que tienen que ir bien doraditos los tacos, ¿verdad? Para ponerlo. Queremos que se conecten a través de la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua para que nos pongan en los comentarios, nos digan qué les parece esta gran receta. Y por supuesto con el gran invitado como es Pepsi, qué presentación, por ejemplo, le gusta más. A mí me encanta esta de lata, chef. Me parece súper elegantísima. Exacto, la lata es bien chic. Es bien chic, así, bien fácil de ella. La de la de cienero. Si vas para donde tu sobrinito, necesitas la grande. Ah, o necesito también la de plástico ahí para que él se la lleve y la pueda andar, vos sabes que andan en movimiento y todo. La puede cerrar, exacto, muy buen punto. Ahí está, tenemos cuatro flautas. Tenemos cuatro flautas, ya le subimos un poquito el fuego. Hoy se parecía que era para venta eso, porque se lo puso dos huevos. Vamos a hacerle, ah, ¿viste? Nos hicimos magia con los huevos. Sí, chef, lo voy a llevar a un cumpleaños mío para que me haga rendir la comida. Dice... Como cuando partimos el pastel aquí. Dice José Luis Caliano, un saludo, eso mismo me preparó mi esposa. Saludo a chef y a todas ustedes. Ay, qué linda esposa, valórela. Saludo a mi esposa Celeste López, así se llama la esposa que cocinó. Ajá. Ok, saluditos a ella, saluditos. Estamos ahí, chef, agregándole chipotle y salsa de tomate. Y salsa de tomate, sí. Qué delicia la salsa de chipotle. Ahora vamos a poner... Discúlpeme, ¿esta salsita? Esta es la salsita que le vamos a poner encima, es una salsita con tomatito, cebollita, una salsita ranchera. Chiquita, 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 chiquita. ¿Usted ya sabía que íbamos a preguntar por eso? Sí. La yorgina, la yorgina le estaría preparando también desayuno, se portara bien. Sí, ¿verdad? Se porta mal. Se porta mal, mala mujer. Por eso está soltera, seguirá soltera. Dice Patricia Palacios, saludos al chef y a las presentadoras, excelente receta. Dice Carmen María, saludos al equipo, ¿se le puede poner chorizo y queso amarillo? Sí, se le puede poner queso amarillo, chorizo. Pero el queso amarillo no es el mismo chipotle. Ya lleva, no, el cheddar. El cheddar, es cierto. Sí, pero le podemos poner de este queso rallado amarillo perfectamente. O quesillo. O quesillo. Como el que, como las rodajitas. Como el jamón, señor, mire. Ustedes pueden ponerle pollo, lo que ustedes quieran. Como estas son para desayuno, para que te las lleven a la cama junto con tu Pepsi. Para que te las lleven a la cama junto con tu Pepsi. Sí, entonces, porque son fáciles de comer también, es súper fácil de comer. Y cualquier muchacho de cualquier lugar y de cualquier, ¿lo puede hacer? Puede hacerlo, por supuesto, porque da, y o que se rete, pues. Que se rete. Que se rete, a ver si lo puede hacer exactamente. Así es, Pepsi te reta para que lo hagas. Sí, qué delicia. Sí, ¿no, chef? Ahí está, faltan dos más, ¿verdad? ¿Qué hizo Tatiana? Sí, pues estas son las de Tatiana las que van a probar ustedes. Mira, la que tiene menos huevos se la damos a Cristos, pero hoy me tiene enojada. Ah, sí, claramente. Bueno, gracias a las personas que se han conectado a través de la página de Facebook de Canal 10. Mándenos saluditos, preparen esta receta. ¿Esta podría ser en almuerzo, chef, o desayuno meramente? Perfectamente, le ponen pollo, le ponen carne, le ponen cerdo y la hacen con almuerzo. Me encanta, chef. Muchísimas gracias, pero alguien que está por allá al otro lado del estudio, alguien que le encanta comer, disfrutar, pero no solo ella, está acompañada muy bien con personas especiales que les encanta disfrutar, les encanta comer y sobre todo estar con tecnología. Mi querida social, ¿de qué se trata? ¿Quién será que está por allá? Se trata de una promoción que tienen que aprovechar a ustedes, tienen que aprovechar a ustedes porque si todavía no se ha cambiado de teléfono, le está dando falla. Hágalo, ponga atención porque tenemos una buena promoción y con la mejor red, que es claro. Pero antes, vamos a una pausa. Cocina con Sabor fue presentado por... ¿Sabes de lo que te pierdes cuando pides lo de siempre? De esto. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Seguimos en Acción 10 en la mañana y estoy muy feliz porque estoy bien acompañada, porque vamos a hablar de esos asombrosos momentos Samsung Galaxy A24 que nos traen. Pero vamos a saber un poquito más de qué se trata. Está con nosotros de El Gallo Más Gallo, la gerente de Mercadeo, Amanda Rivas. También nos acompaña Reinaldo José Chacón López, el entrenador Samsung. Y por supuesto, María Moranes, analista de comunicación corporativa de Claro. ¿De qué se trata todo esto? Ellos nos lo van a decir. Bienvenidos a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y iniciando semana con buenas noticias. Amanda, buenos días. Buenos días, pues así es. El Gallo Más Gallo siempre con las mejores promociones y con los mejores aliados. Estamos anunciando hasta el 30 de octubre nuestra promoción asombrosa en conjunto con Samsung y Claro. Esta promoción es un super precio en un modelo de Samsung que aplica a nivel nacional en nuestras 60 sucursales y también en nuestro WhatsApp, el 86365000 y en nuestra tienda en línea, elgallomagallo.com.nl. Me encanta esa parte. ¿Pero qué es lo que trae este Samsung? ¿Qué es lo bonito? ¿Es la bondad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener sobre ese asombro de lo que vamos a conocer? ¿Contámos? Excelente. Bueno, en este caso vamos a hablar del Galaxy A24, que es un dispositivo actual y eso es muy importante, que no solo estamos aprovechando promociones, sino que vamos a estar actualizados porque es un dispositivo 2023. Entonces, vamos a cerrar bien el año. Ahora, les voy a dar cuatro razones por las cuales se deberían de comprar un Galaxy A24. En este caso, lo primero va a ser el tema de visualización, porque tenemos una pantalla amplia de 6.5 pulgadas, pero que tiene una tecnología de pantalla que ofrece mayor brillo y más colores. En este caso, vamos a tener la posibilidad de tener una excelente visualización, incluso si miramos la pantalla, aunque le esté dando el sol, que normalmente tenemos que estar tapando el celular para poder leer ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener la mejor visualización. Lo segundo es para todas esas personas que son creadores de contenido, que yo hoy digo que todos somos creadores de contenido. Exacto. Tomamos fotografía todos para compartir en las redes. Entonces, aquí vamos a tener un dispositivo que cuenta con cuatro excelentes cámaras. La principal destaca porque tiene alta resolución de 50 megapíxeles y la posibilidad de grabar video hasta en 4K. Así que vamos a tener los mejores TikTok, ¿verdad? Los mejores Reels. Esa es mi idea. Y lo tercero va a ser su increíble batería porque tenemos una batería de 5.000 miliamperios con carga rápida de hasta 25 watts para que todas esas personas pasen hasta dos días sin preocuparse. Ahí tenemos tres razones. Y la cuarta, que es algo nuevo en Nicaragua, es muy importante tomar en cuenta esto, es que el dispositivo cuenta con 24 meses de garantía de fábrica. O sea, estamos hablando de que su dispositivo va a estar protegido por dos años, entonces eso es algo muy importante tomar en cuenta y sobre todo, ¿verdad? La increíble promoción que estamos aprovechando. José, eso es más que asombroso, diría yo. Más que asombroso. Y por supuesto, vamos a estar conectados. Así es, así es. María, buenos días. Un equipo asombroso, con una promoción asombrosa, tenía que estar acompañado, por supuesto, con beneficio exclusivo de la familia de Claro Nicaragua, la empresa líder en telecomunicaciones y con mejor reputación corporativa. Porque usted al adquirir este equipo y recargar 160 cordobas, va a recibir 8 GB de internet, apps de música completamente gratis. Por supuesto, TikTok y YouTube para hacer todos esos trends, todos esos videos que nos encantan. Y por supuesto, las redes sociales ilimitadas para que estemos actualizados siempre y conectados a la mejor red 4.5G LTE del país. Eso me encanta y recuerden ustedes, ¿dónde podemos adquirir ya este Samsung Galaxy A24? A24. En nuestras 60 sucursales, el Gallo Magallo es la cadena comercial con mayor cobertura del país. Estamos ya estrenando desde este mes la tienda número 60. En serio, felicidades. Sí, entonces, pues yo estoy segura que cerca de su casa o cerca de su trabajo hay una tienda del Gallo Magallo que puede visitar y adquirir esta promoción hasta el 30 de octubre. La promoción vence el 30 de octubre, entonces los invitamos a que aprovechen. Y si no, en el 8636 5000 nuestro WhatsApp o la tienda en línea del gallomagallo.com.ni, donde les damos transporte totalmente gratis. Bueno, nosotros no tenemos excusa. O en línea o en físico, usted puede adquirirlo. Qué bonito regalito. Se puede adelantar diciembre, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Samsung. Muchas gracias, claro, también, porque ya está disponible para ustedes en las 60 tiendas del Gallo Magallo este asombroso Samsung Galaxy A24. Y sí, para captar esos momentos inolvidables. Qué bonito hacerlo. Me encanta lo de la resolución de la pantalla. Yo creo que nos ayuda muchísimo a aquellos que necesitamos, ¿verdad? Y estamos viendo y queremos captar esos momentos especiales. Gracias, claro. Muchísimas gracias. Gracias, Josecito. Y gracias, Amanda. Por supuesto, al otro lado está alguien que le fascina también captar buenos momentos, pero darnos información. Adelante, Andurí. Así es, Andurí. Y es que nosotros también les traemos más información sobre tecnología. Hablamos de novedades. Y es que esta vez le comentamos de que los smartphones de Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro han llegado con una serie de características y mejoras con ayuda de la inteligencia artificial, así como lo escucha. Christopher Guevara nos amplía sobre el lanzamiento de estos teléfonos inteligentes. Recientemente, el mundo tecnológico le dio la bienvenida a nuevos momentos. Esta vez fue Google la empresa que dio a conocer dispositivos con herramientas que integran la inteligencia artificial, conocida como IA. Pixel 8 y Pixel 8 Pro son dos modelos de teléfonos con programas informáticos que ejecutan configuraciones con esta novedad tecnológica y que, según la empresa, se convierten en los primeros de la era de la IA regenerativa. Dichos teléfonos mantienen la mayoría de características que tienen los dispositivos del año anterior, pero ha llamado la atención de expertos que estos contarán con un chip G3 tensor que, impulsado con la inteligencia artificial, podrá simplificar la vida del usuario. Dentro de las opciones que prometen están que la persona podría solicitarle resúmenes de artículos de noticias y sitios web, asimismo solicitarle que atienda llamadas telefónicas o bien editar fotografías con la función Best Take, como modificar el tamaño de los objetos. Y es que cuenta con un nuevo sistema de cámaras con ultra gran angular de 48 megapíxeles con alta resolución y luminosidad que permiten capturar imágenes y videos de alta calidad. Otra de las características es que tienen una batería de mayor duración. El Pixel 8 y Pixel 8 Pro están disponibles con precios que comienza en $699 y $999 respectivamente. El Pixel 8 y Pixel 8 Pro están disponibles con precios que comienza en $699 y $999. Christopher Guevara, Acción 10. Excelente información en temas de novedades tecnológicas a cargo de Christopher Guevara. Así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10. Así es, Xochitl, gracias por esa información. Y es que iniciamos la semana y queremos conocer el estado del tiempo. Debemos comentar que sistemas de bajas presiones estarán aportando lluvias débiles a moderadas en varios departamentos del país, tal y como lo hicieron este fin de semana. Christopher Guevara, buenos días. Comentanos también sobre los calores que van a prevalecer este lunes. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... ...con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe Y2. Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe Y2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días, bendecido inicio de semana para ustedes. Vamos de inmediato a actualizar el pronóstico del tiempo correspondiente a este lunes. Debo comentarles que hay bajas presiones atmosféricas principalmente en la parte sur de Nicaragua. Y justamente en el Pacífico también tenemos localizado un sistema de bajas presiones acompañada con zonas de convergencia intertropicales, que consecuentemente nos podría dar algunas lluvias aisladas en esta misma región que les mencionaba. Hablamos justamente sobre las temperaturas máximas y es que los bochornos han tenido relativamente baja en comparación con los días anteriores. Les comento que han mantenido desde el jueves, viernes específicamente la temperatura que hoy alcanzaremos en el termómetro que podría marcar específicamente los 33 grados Celsius. En el Pacífico, mientras avanzamos, tenemos unas condiciones relativamente comparadas con estas similares, que podría alcanzar también los 33 grados Celsius. Y asimismo, en la región del Caribe, 31-33 grados Celsius, 31-33 grados Celsius para la región del Caribe en cuestiones de temperaturas máximas. Mientras avanzamos, vemos que aparte de que tenemos un ambiente caluroso, pese a que han bajado las temperaturas, esto hay que aclararlo, no, pese a que han bajado las temperaturas en los termómetros, continuarán persistiendo los calores en territorio nacional. Avanzamos justamente a hablar ahora sobre las precipitaciones y es que la vaguada monzónica generará lluvias en diferentes partes de nuestro territorio nacional, principalmente en horas de la noche. En el Pacífico, ejemplo de ello, nublado, parcialmente nublado, con lluvias ligeras en varias partes. Por la tarde, lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes en varias partes del país. Es parte del pronóstico de la mañana a esta hora, ¿verdad? Como les comentaba, los meteorólogos han pronosticado desde mediados de la semana anterior sistemas de áreas de disturbios que están ocasionando, consecuentemente, las lluvias. Para la región central, parcialmente nublado, ha nublado con lluvias ligeras por la mañana y el mismo panorama que ejemplificamos para la región del Pacífico lo vemos reflejado para la gente de la región central, donde en horas de la tarde tenemos lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y las lluvias fuertes en varias partes del país, principalmente en las áreas montañosas, como el norte del país, Ginoteca, Matagalpa. Como es característico, podrían registrarse estas lluvias. Y para la gente del Caribe, presten mucha atención que desde ahorita tenemos monitoreando que hay parcialmente nubosidades y lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, principalmente en la franja costera. Y estas lluvias tienden a propiciar que las personas registren o padezcan algunas infecciones respiratorias. Ante esto, les tengo una recomendación y es que este segmento está siendo presentado por TAPSIM, gripe y tos y su fórmula multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y tos, porque todos somos unos guerreros de la gripe con TAPSIM. Hablamos ahora sobre los vientos y así están siendo estos moderados en ambos litorales. Y les comento por qué para la región del Pacífico podría oscilar entre los 7 y 12 kilómetros por hora y las rachas de vientos que podrían extenderse hasta los 30 kilómetros por hora en tiempos de lluvia, específicamente en alta mar. Para la región central suroeste a oeste, la dirección que tenemos con 7 a 12 kilómetros por hora y las rachas entre los 20 y los 30 kilómetros por hora aptos para la navegación marítima, ¿verdad? Los expertos siempre exhortan esto y hay que aclararlo, ¿no? Que pese a que para esta semana se ha traducido que tenemos condiciones óptimas para estos trabajos, hay que tener mucha precaución por lo impredecible. Para la región del Caribe de suroeste a oeste, con 7 a 12 kilómetros por hora y los vientos máximos hasta los 30 kilómetros por hora. ¿Propicios para la navegación? Sí, señores, porque los oleajes se están alcanzando no más de los 1.5 metros de altura. Mientras avanzamos de los vientos, hablamos sobre las noches, qué tan calurosas podrían ser para este lunes. Les doy detalles a continuación, ya que los valores comprenden, al menos para el Pacífico, entre los 21 y los 25 grados Celsius. 21 o 25 grados Celsius, noches un tanto calurosas, muy calurosas para el Pacífico, mientras la región central vemos unas condiciones envidiables para el norte del país, no así para la parte sur, como ejemplo de Iojugal, Pabuaco, Chontales, zonas secas que podrían registrarse hasta los 25 grados Celsius. En tanto, en el Caribe, entre los 24 y los 26 grados Celsius. Notamos que tenemos un Caribe muy, muy caluroso en horas de la noche, así que hidratarse en horas del día. Y ahí tenemos monitoreando a la tormenta tropical Lidia, con posibilidad de un 10% que se forme o tome fuerza en los próximos 10 días. Es mi reporte, continuamos con mucho más. Según un nuevo estudio europeo, el canibalismo era una práctica funeraria habitual en Europa hace unos 15.000 años, en el que las personas se comían a sus muertos no por necesidad, sino como parte de su cultura. Expertos del Museo Nacional de Historia de Londres revisaron una bibliografía para identificar 59 sitios de la cultura magdalanienses con restos humanos. La mayoría se hallaban en Francia, Alemania, España, Rusia, Reino Unido, Bélgica, Polonia, República Checa y Portugal. Aunque los investigadores ya habían encontrado huesos desgastados en la cueva de Gough, Inglaterra, un estudio publicado en la revista académica Quartnery E100 Review sugiere que estos hallazgos no se trataban de un hecho aislado. En 15 de estos lugares se encontraron restos humanos con marcas de mordeduras, cráneos con marcas de cortes y huesos rotos siguiendo un patrón asociado a la extracción de médula ósea para obtener nutrientes, lo que hace indicar que se practicaba el canibalismo. Los análisis de los especialistas indican que se practicaba como una forma de comportamiento funerario en lugar de una necesidad. Los familiares procesaban los cuerpos de sus difuntos, retiraban la carne del cadáver, la consumían y en algunos casos modificaban los huesos restantes para crear nuevos objetos. Los resultados de los investigadores sugieren que en algunos casos se mezclaban restos humanos con los de animales. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, ahí veíamos todo lo relacionado al tema del canibalismo. ¿De qué se trata? Ya lo veíamos en esta nota. Ahora vamos a cambiar de tema, ya que las fallas de un televisor actual suelen relacionarse más con los componentes y los circuitos que con los software o sistemas operativos. Y es por ello, en nuestro segmento Acción 10 te recomienda, le presentamos cinco señales que indican que un televisor está a punto de dejar de funcionar. Adelante. Cualquier dispositivo que tengamos está destinado a dejar de funcionar en algún momento. Aunque pueda pasar muchos años para que un televisor se dañe, es fundamental conocer esas señales que indican que su tiempo de vida está llegando a su fin. A continuación, las cinco señales más comunes que puede presentar un televisor actual antes de un posible daño general o que deje de funcionar. Estos puertos son esenciales para conectar dispositivos como reproductores, consolas de videojuegos y computadoras. Pero si al usar estos aparatos se nota que la imagen del televisor se congela al cambiar de una entrada a otra o si la señal de un dispositivo se pierde en el camino hacia la pantalla, es probable que haya un problema en uno o más de los puertos HDMI. Son pequeños puntos negros que aparecen en la pantalla del televisor y que no desaparecen con el tiempo. Por lo general, los píxeles muertos se originan debido a los fallos en el proceso de fabricación y aunque los televisores actuales tienen una vida útil limitada, es por esta razón que es conveniente revisar cuidadosamente la pantalla porque con el tiempo estos puertos pueden extenderse a otras áreas y afectar significativamente la calidad de imagen. También conocido como retención de imagen, es un problema que ocurre cuando los píxeles de la pantalla se desgastan debido a la exposición prolongada a una imagen estática, lo que resulta en marcas permanentes en la pantalla. La gravedad y causa de ese problema dependen en gran medida del tipo del panel utilizado en tu televisor. Por ejemplo, las pantallas OLED o AMOLED son las vulnerables a este problema que otros tipos de pantallas. Algunos problemas comunes incluyen imágenes borrosas, imágenes perpadiantes o iluminación desigual o la presencia de líneas rojas, verdes o azules. A menudo estos problemas pueden ser un indicativo de un fallo en la pantalla o en otros componentes internos del televisor. Si este se escucha bajo, distorsionado, los parlantes fallan o el sonido se corta a pesar de que el televisor esté encendido y bien configurado, esto puede indicar un defecto en la placa madre u otros componentes internos, lo que hace que la reparación sea costosa y poco práctica. Gran parte de estas señales surgen por su consumo habitual y porque en el paso de los años se va generando un desgaste normal que en algunas ocasiones suelen tener soluciones y por ese motivo también urge tener presentes esas posibles afectaciones para anticiparnos con una reparación. Moisés García, Acción 10. Acción 10. Acción 10.